Continúa un día más el serial en el que el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, trata de conseguir los apoyos parlamentarios para tratar de lograr la modificación de la ley de extranjería que permitiría el traslado a otras comunidades a los más de 5.600 migrantes menores que alberga el archipiélago. Como noticia destacable, parece que el Partido Popular abre sus puertas a la negociación y que con ello se apruebe una proposición de ley que promueve el gobierno con su ministro, Ángel Víctor Torres, a la cabeza. Clavijo incidía en esto ayer al valorar el apoyo que le está haciendo su socio de gobierno, el Popular Manuel Domínguez. Un asiento respaldado por todo el gobierno, especialmente por el presidente, y yo creo que dejó claro que él iba a estar en estas reuniones, pero a la vista que al final también en estas reuniones se incorporó el gobierno de España a través del ministro, pensó que iba a facilitar el consenso y el acuerdo a descontaminar estas reuniones de quizás el contexto político en el que estamos viviendo en Madrid. Por lo tanto, yo creo que el vicepresidente ha hecho un esfuerzo y también un gesto de generosidad y me costa más el trabajo que está haciendo interno dentro de su formación política para que esto sea posible, que salga, y que salga con el mayor consenso, lo decía antes. Esto no se trata, es demasiado importante como para decir si tengo 176, 175. No, o sea, es que el día después de que esta modificación se lleve y salga adelante, lo vamos a tener que aplicar y necesitamos el apoyo, la colaboración y la predisposición de todas las comunidades autónomas.